Yo era uno de los mejores influencers de toda la república. La fama y el éxito me perseguían por todos lados. Pero un día me arruiné. Tomé las llaves de mi Chevrolet Beat y decidí recorrer las carreteras de todo el país. Para encontrar a los mejores músicos y hacer con ellos canciones extraordinarias. Hoy en día la gente deja de llamarme Gusquijas y me dicen el muy macho. Protagonistas Gusquijas como el macho. Gastón Espinosa como el loncho. Y Sonido San Francisco como Sonido San Francisco. ¡Suscríbete al canal!